Soñamos con un país libre, con terrenos sembrados de esperanza, donde nuestros niños y niñas y nuestros familiares y amigos puedan salir en la mañana y regresar en calma al final de su jornada. Para contribuir a ello, USAID, la Fundación Antonio Restrepo Barco, Discovery y Computadores para Educar crearon Pasos Seguros. Es muy importante seguir recomendaciones para caminar seguros, evitando transitar por zonas que se consideran en riesgo por estos artefactos explosivos. Ten cuidado, ya que es común encontrarlas donde se han presentado combates, campamentos o paso de grupos armados, trochas y rutas abandonadas, áreas con mucha sombra y fuentes de agua en zonas de riesgo, así como también cerca de puentes, torres, oleoductos, acueductos, en cultivos de uso ilícito o en campos de erradicación. Donde hay una mina, hay más. Debes estar alerta a cambios en el suelo y la vegetación, tierra removida, cables, personas o animales muertos o heridos de forma no natural, señales de combate, de explosión y casquillos de balas. Utiliza siempre el camino seguro. Pregunta a la comunidad por los caminos seguros, lugares más frecuentados y donde no se han presentado accidentes. Evita los atajos para buscar agua, coger frutas, hacer necesidades o buscar señal de celular. Sal de día y regresa de día. Protege a los niños enseñándoles que siempre deben jugar en lugares seguros e informar a sus padres o adultos responsables en dónde y con quién están. Si no lo botaste, no lo recojas. Si en el camino ves un objeto extraño, mantén la calma. Evita tocarlo, quemarlo o arrojarle cosas. Alerta a la comunidad y avísale a las autoridades. Nunca recojas municiones sin explosionar. Ten mucho cuidado. Pueden hacerte daño en cualquier momento. Al estar bien informados, dar ejemplo y compartir lo que sabemos con quienes convivimos, asumimos una actitud responsable y entre todos construimos en el territorio Paso Seguros.